Ya aquí hemos mencionado en varias ocasiones la importancia que tienen las mujeres en el sector de los micronegocios. Además de que los micronegocios en sí mismos son una parte muy grande del número de empresas que existen en el país, dentro de… si uno examina de quiénes son esos micronegocios, encontramos que una proporción muy alta es de mujeres. Y eso entonces se está reflejando ahora en quiénes van a ser los beneficiarios de esos 830 mil registros, tenemos que el 70 por ciento son mujeres. Este dato va a ser muy importante de nuevo, porque estas mujeres van a estar en condiciones de mitigar los efectos económicos del COVID-19 y van a estar en condiciones de tener un apoyo, un soporte económico en el momento de la recuperación que ocurrirá en las próximas semanas. La colocación de créditos. Ya veíamos nosotros que en esta base que hemos construido y que más adelante nos va a hablar Rocío, cómo hay un patrón más o menos definido, casi siempre está dominando el comercio. Los apoyos que hemos distribuido en Tandas para el Bienestar y los apoyos que hoy tenemos en este programa también reproducen ese mismo patrón con 62 por ciento el comercio. Le siguen los talleres y las fábricas. Estas ocupan casi una quinta parte repartida junto con el sector de servicios.